Un Toy Five armamos, ¿no? Claro, con goles de huesito. ¿Arranca por dónde? Por Zaragoza. Ah, claro, este es un gol. Lo hicimos con Jorge Marinini en esta final, con la final de la Copa del Rey. Un abrazo para Jorge. Claro. Ahí está. El gol más importante de su carrera. Zaragoza ganó su última final de Copa del Rey, su sexta final, contra el Real Madrid de los Galácticos. Ah, claro. En ese Zaragoza jugaba Gabriel Milito. Y alguno, no me estoy confiando, pero... Ahí está, el tiro de Galetti. Mirá, qué bueno. Qué linda la salta de Zaragoza esa. Otra vez con el Zaragoza, pero contra el Salamanca. Mirá el gol que... Esto fue centro, hay que llamarle. ¿Fue centro o tiro al arco? Y yo dije, llamarlo. Ahí está entonces Galetti metiendo bomba por arriba y triunfo 3 a 2 frente al Salamanca, en Copa del Rey de 2003. Después jugó mucho tiempo también en Grecia. Oh, qué gola. Y metió un tiro libre para el Olympiacos. Qué gola. Precioso. 2008. Qué bien le dio. Qué bien le dio, por favor. Luciano Galetti jugando frente al Español, para Zaragoza, va a ser este gol. A prestarle atención. Pisa, pasa. ¿Qué hace? Centro. Mirá lo que hace. Pecho. Qué golazo. Ugalé. Espectacular, eh. Pura repetización, porque el centro sigue fuerte. Él se acomoda con el pecho y tiene todo claro a la hora de meter una chilena fantástica. Para ganar el partido, 2 por 0. Lo cincha del pincha debía estar preguntado. No van a poner ningún gol. Una camiseta de estudiantes. Qué golazo, eh. Algo va, eh. Qué golazo, eh. Además, para ganar 1 a 0. Claro. Algo va. ¿Triple amague? Ahí está. Amaga. En 1, 57. Va para adentro. Otra vez. Va para afuera. Va para adentro. Va para adentro. ¡Uh! Le rompe el largo. Precioso. Qué gran gol. Por favor. Y en la cancha, y en la vieja cancha de estudiantes. Buen festejo, ¿no? Que tiene claramente un significado. Bueno, tiene ganas de volver en enero a jugar, quizás en Estudiantes. De acá, pequeño homenaje para Cuesito Valetti con un gran gol que cierra nuestro top 5 y que además cierra nuestro bloque. Porque nos vamos a la pausa y volvemos a hacer.